Si estás buscando un sitio seguro y confiable donde adquirir tus licencias de Windows 10, Windows 11, Office o algún otro software en específico, ya sea para tus computadoras, tus equipos domésticos o también la oficina, pues déjame decirte que llegaste al video indicado. Y es que aquí te voy a estar mostrando o hablando sobre KISSFAN, una web de venta de claves de software con la cual vengo trabajando alrededor de año y medio y hasta el día de hoy me ha funcionado de maravilla. Y es que los equipos que tengo en casa, todos tienen licencias de Windows compradas directamente en KISSFAN. Tanto Windows 10 como Windows 11 no he tenido ningún tipo de problemas ni de activación, o sea que se han cancelado las activaciones o las licencias o las actualizaciones, es decir, siguen funcionando como el primer día. Y es que si hablamos de confiabilidad nos podemos ir a la web de Trustpilot que te voy a estar dejando también el link en la descripción, donde en esta web digamos que las personas pueden dejar reviews tanto positivas o negativas y una valoración para hacer digamos un promedio de diferentes páginas. Y en este caso KISSFAN tiene una digamos un promedio de 4.8 estrellas. Esto viene siendo una valoración casi perfecta y donde el 94% son 5 estrellas. O sea, es decir, digamos que las personas dejan valoraciones bastante positivas sobre esta web, está en inglés la mayoría, pero se entiende bastante bien. Dice que estaba un poco escéptico, pero bueno, al final funcionó, tal, tal, tal. Este le dice que es súper confiable que volvería a comprar. Este dice que compró una licencia de Windows 11, tuvo un poco de dificultad, pero el soporte técnico fue genial y lo ayudó para resolver el problema. Hasta el día de hoy ningún inconveniente. Los precios increíbles y es que sí, si vamos a la parte de digamos las ofertas de verano, la venta especial de verano, podemos ver que los precios son a nivel personal. Considero que son los mejores precios de licencias digitales que hay en la web. Podemos apreciar un poco que tenemos Office 2021 Professional Plus por 31,84 dólares. Un precio muy, muy bueno considerando que es una herramienta que utilizamos a nivel de trabajo diariamente. Puedes comprar paquetes de dos claves, tres claves, cinco claves, incluso hasta más. Y ahí viene la parte donde lo que dice el título de cómo ganar un poco de dinero con esto. En mi caso, yo soy técnico de informática y realmente lo que hago es tener varias licencias digitales y hago una instalación, un ensamble de un equipo. Le vendo digamos la licencia y además cobro por el servicio por mi asesoría, es decir, mis honorarios profesionales. Entonces, en ese caso, si la licencia me cuesta 10 dólares, yo la pongo un poco por encima y hago algo de dinero extra en mi día a día, lo cual viene bastante bien para comprar o para hacer lo que queramos. Como ya les dije, tenemos hasta un 62% de descuento en Office. En este caso nos viene súper bien y tenemos un 50% en licencias para sistema operativo. Una licencia de Windows 11 nos viene saliendo en menos de 15 dólares, bueno, 15, 14, 99 y una licencia de Windows 10 profesional nos viene costando menos de 10 dólares si compramos una sola. Ahora, si hacemos una compra un poco mayor y compramos un paquete de dos o cinco licencias, los precios se van al piso. Realmente es una inversión muy muy buena que recomiendo personalmente hacerla al que pueda para, digamos, tener su equipo totalmente genuino y funcionando de manera óptima. También tenemos precios en bundles, ya viene siendo de Windows 11, Windows 10, con el Office, entonces te dan unos precios bastante buenos. También tenemos paquetes de licencias, pero en gran cantidad. Si tienes oficinas, si tienes, o digamos, eres ensamblador, tienes una venta de computadoras, tienes que comprar, digamos, licencias en cantidad, los precios son aún más bajos. Podemos comprar 50 licencias de Windows 10 profesional por 357 dólares. Saca la cuenta, usa la calculadora y verás que son unos precios increíbles. En el caso que desees hacer una compra de una de estas licencias, podemos ir, en este caso, vamos a seleccionar una clave de Windows 10 profesional. Le vamos a dar en comprar, nos va a abrir esta paginita de acá y ¡hey! Sorpresa, el precio no es el mismo, 19.32. ¿Qué pasó? No te asustes, le podemos dar a añadir al carrito, vamos a ver el carrito. Y en este caso, podemos aplicar el cupón de descuento SA50. Le damos a aplicar descuento, esperamos un poco e inmediatamente tenemos un 50% de descuento en nuestra licencia de Windows 10 profesional con un precio total de 9.66. Menos de 10 dólares. Si, por ejemplo, te estás ensamblando un equipo, una computadora gamer de más de 1.500 dólares, oye, considera realmente adquirir una licencia. Esto es una grandísima inversión, te la recomiendo yo. Como, digamos, profesional en el área, siempre es recomendable adquirir una de estas licencias. ¿Por qué son tan económicas? Porque son licencias o claves OEM. Son claves digitales que van asociadas a tu tarjeta madre. Por lo que si cambias la tarjeta madre en un futuro, vas a perder la licencia. Pero, digamos que tú vas a estar con el equipo por lo menos, lo mínimo, unos 3 años. Entonces, 10 dólares, menos de 10 dólares por 3 años, 15 dólares por 4 años. O sea, es una inversión muy, muy buena. Recuerda que te voy a estar dejando los links en la descripción y en el comentario fijado para que puedas acceder a estas ofertas. Ya sabes, puedes ganar dinero, como lo hago yo, vendiendo un poco lo que es el servicio, a las licencias, a los equipos que las personas tienen. Y vas a generar un poco de ingreso extra. Así que bueno, de ahora en adelante, espero que estés utilizando, empieces a utilizar, mejor dicho, KissFan. Yo lo recomiendo. Este es un video patrocinado, pero yo personalmente la utilizo y me funciona bastante bien. Así que bueno, mi gente, espero que les haya servido este video. Si tienes alguna duda, consulta, déjala en la sección de comentarios y yo estaré gustoso de responder. Adiós.